Cicerón, mucho antes que otros, dijo, si queremos gozar la paz, debemos velar bien las armas. Si deponemos las armas, no tendremos jamás paz. ¿Qué es un antecedente, un antecesor de aquella frase que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra? Y es verdad, los países necesitan tener unas fuerzas armadas con la suficiente capacidad disuasiva para evitar siquiera la tentación de que algún otro país quiera atentar contra nuestra integridad o nuestra soberanía. Y para cumplir correctamente esa misión, las Fuerzas Armadas requieren, sin duda, un financiamiento con las características que he mencionado. Las Fuerzas Armadas cumplen muchos roles, pero esencialmente dos. El primero es asegurarle a nuestro país que tenemos la suficiente capacidad para defender nuestra soberanía, nuestra seguridad, nuestra integridad territorial. Pero además de eso, las Fuerzas Armadas también cumplen un rol en tiempo de paz. A eso apunta el concepto de polivalencia de nuestras Fuerzas Armadas. Y lo han demostrado en múltiples ocasiones. Lo demostraron después del 27 de febrero del año 2010, cuando Chile fue sacudido por un terremoto y un maremoto de grandes proporciones. Lo han demostrado también en el incendio de Valparaíso del año 2014, en los aluviones que frecuentemente afectan a nuestro país, particularmente en el norte. Y también lo han demostrado cada vez que hemos tenido la necesidad de socorrer, ayudar o auxiliar a chilenos en lugares extremos. Y también en la protección y desarrollo de nuestras fronteras interiores. O haciendo presencia en lugares tan estratégicos como en la Antártica. Todas esas son funciones que cumplen nuestras Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Y que son parte esencial de la labor. Y por eso es tan importante comprender este concepto de polivalencia. Las Fuerzas Armadas tienen que tener esa dualidad de poder ser útiles a la República, no solamente cuando la paz está amenazada, sino que también cuando estamos viviendo en tiempos de paz, pero somos amenazados por la adversidad o por la naturaleza. Por eso cuando el año 2011 presentamos este proyecto de ley al Congreso, establecimos con mucha claridad que este proyecto apuntaba a fortalecer ambas misiones y funciones que cumplen nuestras Fuerzas Armadas. El proyecto de ley que hoy día promulgamos como ley de la República, crea un fondo plurianual de capacidades estratégicas. ¿Cuál es la finalidad de este fondo? Es darle un horizonte de tiempo y una estabilidad en el tiempo para poder planificar y ejecutar las inversiones que se requieren en el sector de la defensa. Que normalmente son inversiones que se planifican y se ejecutan no en forma instantánea, sino que en forma gradual y toman periodos de tiempo poder cumplirse en forma acabada. Y de esta forma también incorporamos a la ley un aporte basal para el mantenimiento de las capacidades estratégicas actuales y un fondo de contingencia estratégico para asegurarnos que frente a eventualidades vamos a tener la flexibilidad suficiente, como por ejemplo, para recuperar material dañado por crisis, por emergencia o por cualquier razón.